Lo que decida la ruleta, con esa parte cobramos el penal. Por mil pesos. A ver, ¿qué me toca, cracks? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¡Uy! Es mía, es mía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Vamos con mi primera oportunidad, amigos. A ver, ¿qué nos toca? ¡Uy! Está bueno, está bueno. ¿Con cuáles? ¿Con cuáles? ¿Con cuáles? ¡Toma! Ahora sí, cracks. Vamos por un golecito. Fácil. Estás perdido, estás perdido. Siguiente oportunidad, cracks. Vamos a ver qué nos toca. ¡Uy! ¡Gol! Esto se empató, cracks. Esto se empató. Hay que desempatarlo. Vamos con mi tercera oportunidad, cracks. A ver qué nos toca. ¡Uy! Antes funcionaba. Cuarto tiro, cracks. Venga. Vamos a ver con qué parte le pegamos. ¡Uy! 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 ¡Venta línea! ¡Aquí me lo da! ¡Aquí me lo da! ¡Aquí me lo da! Siguiente tiro, cracks. Que la suerte nos acompañe. ¡Uf! A ver qué tal nos va. Estamos encargando tres bajos. ¡Fácil, amigos! ¡Fácil! ¡Ya le estoy agarrando la onda! Última oportunidad para empatar. Vamos a ver con qué parte le pegamos. No puede ser. Está ahí abajito. ¡Tú! Tienes mi respeto, Stark. Último tiro. Aquí se define si gano o empatamos. Con mucha suerte. ¡Mucha suerte! ¡Qué sexy! ¡Qué sexy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Tú me contaste el niño o qué? ¡No! Esto no se puede quedar así. Es hora de un desempate. Venga, cracks. Desenme suerte. Ahora sí. Ahora sí. ¡Dame lo mejor que tengas! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Esta perra está loca! Amigos, esto no puede quedar así. Tengo que remontar. Necesito suerte. Necesito suerte. Mi modo. Hay que hacerlo. Segundo tiro de desempate, cracks. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Siento que vecino hackeó este teléfono. Vamos a ver qué nos sale. Ahora sí, buena suerte. Ahora sí. Venga, amigos. Prepárate. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!